muy buenas a todos gente soy elis otra vez y estamos con el último día de los 7 días de tu artista favorito primera semana solitario gente hoy domingo llegamos al final hoy domingo a la noche contaré los votos y sabremos quién es el ganador la ganadora o la banda ganadora de la segunda semana de los 7 días de tu artista favorito en la primera solitario hoy domingo llegamos a la canción número 7 de los 7 días si una reacción por día y con qué canción vamos hoy apologuetas de la mediocridad o apologetas de la mediocridad no sé lo que es apologeta o sea que ya estamos mal ya empezamos mal desde el principio porque no sé lo que es apologetas pero bueno la canción se llama así seguramente me daré cuenta a medida que vaya sonando la canción sí y veremos qué es lo que nos cuenta solitario en esta canción esta es la número 5 de el tomo en defensa del arte de esta serie de 8 que dijo solitario que son en total así que nada vamos con esta a ver qué nos traen pasamos a la pantalla del vídeo y aquí estamos gente que estamos preparados para empezar con la séptima canción de los 7 días de tu artista favorito solitario nos ponemos los cascos y vamos a ver qué nos dice en esta canción dedicada para todos los fans de solitario hoy 7 días de tu artista favorito solitario en la última espero que veas las otras 6 que están de los días anteriores así que vamos ahí gente ya arte y el intelectualismo se hallan agonizantes vivimos en la era del marketing la mentira nos ha ganado ya no hay forma de escapar y la esperpéntica nube de lo popular y lo mediocre contamina victoriosa el cielo de una sociedad cada vez más ingenua sustentada por divulgadores de todo tipo materializados en las formas más sádicas e insospechadas entre ellas la de educadores y figuras representativas del conocimiento que sin el más mínimo pudor se disponen a difundir y enaltecer dicha mediocridad elevándola a niveles a los que jamás perteneció y enterrando bajo una mezcla de inocencia y olvido a las genialidades vigentes para un segundo apologeta viene a ser como apología no como que estás haciendo o sea como se dice esto haciendo no espera que ya me va a salir pero para para divulgando no la mediocridad vendría a hacer eso no como haciendo este alán sí 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 y como allí donde no me llaman me neto voy a ejemplificarles con un caso concreto hablemos de ernesto un divulgador en aprietos amante de una corriente a la que le falta el respeto hola soy ernesto buenos días escritor de mi pasión más grande la filosofía todavía no soy tan popular como me gustaría y esto debe de cambiar así que buscaré otra vía quiero acercar a los chavales al razonamiento pues soy un profesor aunque también un hombre ambiente y si lo pienso entre principios entretenimiento concluyo que lo primero no me dará un pimiento sé que hay artistas dentro de este movimiento que son para el oyente fuente de conocimiento pero hagamos como que ha soplado el viento me importan los ídolos de masas no los genios del momento si la fama es una planta no crece sola perdona sino en función de la cantidad de mierda que la abona ya sé haré entrevistas artistas con dos neuronas y luego escribir un libro sobre el trap que está de moda y para que este atropello parezca un poco más lógico voy a encubrirlo todo con un tono filosófico para que no confunda mi obra con un vulgar chiste asignaré a sus letras una profundidad que no existe y tú crees que esa tergiversación cuele por supuesto me apuesto lo que sea que se puede esto es un valetudo y dudo que nadie se entere mira te daré una muestra de que hice los deberes de tan ganas como descartes en reggaeton y un beef algo así como platón y qué pasa con solitario y con ocelot no me interesa esos no llegan al millón buenísimo gente buenísimo ya lo dijimos creo que en introducción fue que habló de que el único que le puede llegar a solitario es ocelot yo no sé si es que eran amigos o se conocen o solamente es que solitario reconoce que la lírica de ocelot era espectacular es espectacular porque porque acá lo vuelve a nombrar y qué pasa con solitario y ocelot dos reales dos artistas totalmente reales haciendo arte real gente qué pasa con solitario y con ocelot no me interesa esos no llegan al millón seguro de que no son dignos de mención escucha la reflexión de exhibición y percepción por favor no me molestes eso no me da atención voy a hacer como que jamás escuché esa información después de esta nueva introducción del estimado más de uno se habrá dado cuenta de que lo han timado pero cálmense dejen el café y la sed de enfado que ha venido el elegido y lo ha dejado retratado si buscas enseñar algo yéndote por las ramas le haces un flaco favor a aquellos que amas y ahí donde podrías divulgar el pensamiento sólo difundes la mediocridad o acaso miento sé que soy duro aunque no lo intento perdón a eso me refería apologeta es difundir difundir apologeta la mediocridad difundir la mediocridad perdón que no lo intento pero por más que me siento no le encuentro el argumento no es que no haya estado atento ni por mi temperamento pero no me entra ese cuento ni siquiera con un cuento y quieren que no ponga caldo los heraldos que por fama cambia sus valores y le dan respaldo a cualquiera que sea la moda que ensanche su saldo porque todos quieren más al tío que le está el aguinaldo y así funcionan los medios y las revistas pasando por youtubers de la pseudo periodistas para saber esto no hay que ser el mejor analista difunden al que da vista para un segundo porque yo bien anunció escucho a una frase o algo y me quedo pensando mirá pasando por youtubers teles y pseudo periodistas es lo que digo si es lo que digo yo todos los sábados a las 11 de la noche hago un directo y siempre voy hablando así con la gente que me sigue en el directo que somos como una familia siempre somos los mismos 11 12 15 16 9 7 8 siempre somos más o menos los mismos sí y hemos creado esa familia del canal en los directos de los sábados 11 de la noche aquí españa y siempre digo lo mismo yo hago los vídeos de youtube primero porque me gusta y segundo para poder sacarles una sonrisa para que los que me escuchan se lo pasen lindo que escuchen la música y les gusta y esto pero no me interesa ni mentir ni engañar a nadie sí pero la mayoría de los youtubers lo que hacen es eso apología de la mediocridad si hacen eso qué se ríen cuando nada causa gracia pero ellos se ríen igual porque creen que en ese momento se tienen que reír o cosas por el estilo y hacen así y claro esos son los que realmente triunfan porque porque hay más gente necia que gente inteligente hay más gente que le gusta que le mientas aunque sepas que le estás mintiendo a que le digas la verdad y que sea así un poco amarga así pero tiene totalmente razón en esto y es lo que yo digo siempre por eso siempre les pregunto ustedes quieren que yo siga haciendo así o quieren que el canal empiece a crecer a lo loco porque si ustedes quieren que el canal empiece a crecer a lo loco yo me hago igual que el resto empiezo a mentir a contar cosas que no son a poner música que a mí no me gusta pero no importa total la idea es que el canal suba pero no me parece a mí me parece que el canal va subiendo a poquito porque yo soy como soy y creo que es lo mejor no pero bueno los pseudo periodistas para saber esto no hay que ser el mejor analista difunden al que da vistas y sepultan al artista que tal género está mal que antaño todo era mejor que tal y que cual y lo es y solo escuchas la música comercial pero no tenemos la culpa de que sea subnormal el crimen al inocente manipulado pero no al consciente que asiente con lo estipulado pues sabiendo perfectamente el terreno en el que anda se sirve del haciendo que la ignorancia se expanda la historia se repite quien lo niegue que me invita a ver las pruebas con las que compite si no que se quite que no gano tanto como para que un tonto me irrite si mi rabia no dimite el cerebro se le derrite piensas encontrar sustancia en la cultura pop muchacho y desde cuando lo profundo le interesa el populacho vuestra oda a lo superficial me enerva hasta el empacho que sirvo de introducción esto solo es el primer cacho hasta acá el vídeo gente hasta acá el vídeo apologeta de la mediocridad apología de la mediocridad vendría a ser me imagino que más ahora lo mismo no entendía lo que decía pero después fui pensando y con lo que me fue diciendo vieron que lo saqué lo saqué así rápido pasamos a la pantalla de principal y acá estamos gente acá estamos espectacular espectacular bueno eso es lo que pasa eso es lo que pasa vieron que yo paré y les expliqué no lo de los youtubers y de que yo que no subo rápido porque sigo haciendo lo que a mí me parece que tengo que hacer y no cambiar para subir porque no me interesa a mí no me interesa aprovecharme de la gente no me interesa para nada para nada entonces por eso el canal sube de a poquito porque sigo con esto lo que dice él solitario y ocelot no son gente que venda porque porque son reales y lo real no vende lo que vende es lo que inflas lo que engañas lo que mentís o lo que disfrazas si eso es lo que vende y por eso mi canal no vende gente pero yo feliz feliz porque ya les digo empecé el proyecto de youtube con 50 suscriptores porque el canal lo tenías un montón de años y ahora somos 7.000 bueno más de 7.000 7.000 570 creo que algo por el estilo estamos eso a mí ya me hace feliz que quieren que les diga yo soy más feliz que nadie porque nunca creí que llegaría a tanto si me gustaría tener 5 millones para poder vivir de youtube pero como la música tiene copyright y el copyright no se monetiza no viviré de youtube vivo del trabajo que tengo y que no es youtube así que yo feliz por qué porque sigo haciendo lo que me gusta y sigo siendo real como mi amigo solitario así que espero que les haya gustado gente hoy domingo se acabó hoy domingo se acabó los siete días de tu artista favorito primera semana solitario termina ahora termina con esta canción pero no se preocupen ustedes sigan pidiendo canciones de solitario porque solitario seguirá estando en el canal porque porque es real como mi canal y eso es lo que a mí me gusta así que seguiremos con solitario pero no se olviden de ir a la pestaña de comunidad y votar por algún otro artista que quieran ustedes que sea para la semana siguiente el artista favorito con sus siete días nos despedimos nos vemos mañana en el siguiente vídeo si sin antes decirles que quiero yo que ustedes sean felices sin joder a nadie sin pisar a nadie pero inténtenlo porque la idea mía en el canal es hacerlo feliz por lo menos eso un ratito que lo que dura cada reacción cada vídeo nos vemos gente en la siguiente muchas gracias y gracias por todo el apoyo que me brindan siempre al canal gracias